Este lugar se caracterizó por tener un constante movimiento, se moldeaban con maestría los hierros retorcidos para darles todo tipo de formas y utilidades. En ese entonces, los candados para las casas, alabas, marcos para las ventanas y sobre todo las herramientas para el trabajo en las haciendas como picos, palas, lampas, barretas y demás eran fabricados con total maestría por los artesanos del sector. Ellos pertenecían a las familias de Benjamín Picón, Manuel Quesada, Pedro Montes de Oca, Carlos Maldonado, Luis de Roldán, Abram Segovia, Manuel Picón y además de las familias Arepi, Pérez, Calle y Guzmán. Este arte desde hace más o menos unos 15 años. Mi arte consiste en objetos ya sea para seguridad de puertas o también de decoración, tanto para puertas de hierro o también con madera, para puertas de madera. Podemos hacer unas cruces pequeñitas, podemos hacer, como le digo, todo lo que es decoración. Bueno, hablando por mi lado, en primer lugar por necesidad, un muchacho que salió del campo necesitando trabajar y hacer su vida y luego porque realmente es gente o ya, le gustó, me gustó y es parte de mi vida. Otro de los elementos que tradicionalmente se fabricaban eran las cruces para el enteche. Estas medían aproximadamente 32 por 65 y eran adornadas con águilas bicéfalas, colibríes, palomas, ángeles y corazones de Jesús. En aquel entonces costaban 50 azúcares. Bueno, bueno, la forja es una tradición antigua de los antepasados y aquí en la forja se da todo tipo de forma al hierro de acuerdo a la medida que desea hacerse o la figura que el cliente le traiga. Y nosotros ya venimos de, somos ya la tercera generación aquí en la rama de lo que es trabajar en la forja. Nacido aquí en el barrio y igual mi papá también era guerrero, mi abuelito y nosotros ya somos ya venimos por la tercera generación trabajando en la rama de lo que es la forja artística. Lo principal es lo que se llama es un ventilador para el cual da aire y por medio del carbón se enciende la candela y se procede a calentar los hierros. Y resto de herramientas es un yunque, la cual sirve para asentar el hierro y golpear y por intermedio de un martillo dar forma al hierro el rato que está caliente. Cualquier trabajo, eso ya es una petición del cliente. A veces tenemos productos para la venta y la mayor parte, los clientes vienen buscando así para sus trabajos que necesitan. No es tan sencillo como usted dice porque es dar forma al hierro, la habilidad de la mano. A veces utilizamos moldes pero la mayor parte es solo dar forma al hierro en caliente y la habilidad de la mano y la habilidad de la mano. Y realmente un mensaje a la comunidad, a la ciudadanía que rescatemos nuestra identidad artesanal.